¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando e incluso puede servirnos para dormir. ¿Qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Las melodías nos activan o relajan y pueden incluso favorecer estados modificados de la conciencia. ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Por qué no todas las melodías nos afectan por igual? ¿Cómo interactúa el sonido con nuestro cerebro? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Puede la música sustituir a los medicamentos? ¿Puede ayudarnos a estudiar, a trabajar mejor e incluso a superar un trauma? Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña... Entro duro con un brutal flow magistral, siente la vibración de esta especial binatural, espiritual, música celestial. Subo la frecuencia con poética, rinas transparentes como la ruadura de manantial. Abre tu mentalidad, activa tu glándula vineal, contacta con lo sobrenatural. Siente la energía vital, sal de lo material, de la dualidad. No te dejes llevar por lo superficial, lo que digo es crucial, elemental. No te rindas nunca, insiste, resiste hasta el final. Lo que sale por mi boca, sé que causa afecto, por eso me paro a pensar. Antes de hablar, analijo cada consonante, cada vocal. Que suelto, atento, recuerda mis palabras, chaval. No te dejes llevar por lo superficial, no sigas el ejemplo de esta violenta sociedad marginal. Bajo control criminal, o acabarás mal, fatal. Loco sin conocimiento, enfermo, autodestruido por tus negativos pensamientos. Mejora tu creatividad, humildad, ten piedad, atento a la señal. Todo gira en espiral, no miento, no invento, lo juro por mis muertos. No pierdo creabilidad, en ningún momento. Transmito sentimientos, conciencia para toda la humanidad. Para todos los seres de luz, procedentes de la fuente original. Para todos los corazones frágiles de cristal. Para todos los corazones frágiles de cristal. Sin problema, la rima suprema nunca la superarán. No estoy aquí por modas cuando tú vas, yo vengo modo boomerang. Tú quedas de camp, ram, llega el king. En el ranking de tu parking no aparcar. Flaco no flarquea, rima ya está. Basta más, no necesitas man, back to clan. Cuenta cuánto contarán, y estarán hasta el final. Dime cuál es tu plan, sed del sistema mental. Anestesia general, en la 100, pa' que te sientas bien. Tú sabes, modo rollo regular. Traigo gramos de mi riz y rap, alumbro el sistema solar. Sustituyo el problema mental, trauma cerebral. Mi rap me vuelve terminal, es mi enfermedad. La cura de los ciegos pa' sentirlo hartos acá. Si ven más allá, el flow se playa. Hay guerra, territoria, ni una línea que borrá. Yo no quiero volver atrás. Deje mis huellas donde a mí me daban las ganas pisar. Pero tú eras más perra. Mi rima se encierra y se siente maltratada. Se recuperarán, al vacío se caerán. Llegarán, que tramarán. Yo soy mi fan, me la suda porque te la... ¡Suscríbete al canal!